Un parcero me dijo, quiero un teléfono nuevo. Compro uno, pero voto el dinero. Me siento estafado. Para que no te pase a ti. ¿Quién yo? Aquí te traemos esta saga la cual empezamos con este video. ¡Son expertos! ¡Expertos Bob! Ya saben, soy Tecnobrín y esto es... Los peores teléfonos que puedes comprar en 2024. Antretencia importante. No compres estos celulares en 2024. Les aseguro que después de ver este video, entenderán por qué estos modelos no valen la pena. Así que descubran los detalles. Empezaremos con el Samsung Galaxy A15 5G. A primera vista, parece una opción atractiva por su precio y características. Pero hay varios puntos que considerar antes de tomar una decisión para comprar este teléfono. El Galaxy A15 5G cuenta con un procesador Dimensity 6100 Plus y 8 GB de RAM. Lo cual suena bien, sí. Pero sin embargo, su rendimiento no es tan impresionante en la práctica. Además, aunque tiene una pantalla AMOLED de 6.5 pulgadas con una tasa de refresco de 90 Hz, muchos usuarios han reportado problemas con el brillo y la visibilidad bajo la luz del sol. ¿Y qué me dicen de la cámara? Tiene una principal de 50 megapíxeles que, desafortunadamente, no cumple con las expectativas en condiciones de poca luz. Y no hablemos del Helio G99 en la versión 4G, que simplemente no está a la altura por el precio que pagas. Pasamos ahora al Samsung Galaxy A14. Un móvil que intenta seguir los pasos del A13, pero que, en muchos aspectos, se queda corto. Con un procesador Exynos 1330 y solo 4 GB de RAM, este dispositivo no ofrece la fluidez que esperaríamos, incluso con su tasa de refresco de 90 Hz. Además, las cámaras secundarias de apenas 2 megapíxeles son prácticamente inútiles, lo que limita mucho la experiencia fotográfica. Y lo peor de todo, la batería de 5.000 mAh, aunque grande sí, no se gestiona eficientemente, resultando en una duración menor de lo esperado. Ahora hablemos del Samsung Galaxy X Cover. A primera vista, un móvil rugerizado parece una excelente idea, pero cuidado. El Galaxy X Cover 7 promete resistencia, pero su desempeño deja mucho que desear. Su procesador de 8 núcleos es mediocre, y la pantalla LCD de 6.6 pulgadas no tiene la calidad que se espera por su precio. Además, la única cámara de 50 megapíxeles es insuficiente para las necesidades actuales, y aunque la batería es intercambiable, su capacidad de 4.050 mAh se queda corta para un dispositivo que debería durar todo el día en condiciones extremas. Y continuemos con el Samsung Galaxy A3. Este modelo, aunque económico, tiene varias desventajas que no puedes ignorar. Con un procesador de 8 núcleos no especificado y una RAM de hasta 4 GB, el rendimiento del A3 es simplemente insuficiente para tareas modernas. Su pantalla LCD de 6.6 pulgadas con un notch ya anticuado no ofrece la experiencia de visualización que uno esperaría. Y aunque su equipo de cámara suena bien, en el papel, en la práctica, las fotos no tienen la calidad deseada. La batería de 5.000 mAh con carga rápida de 15W tampoco es suficiente para un día completo de uso intensivo. Así que, ya lo saben. Estos son los modelos de Samsung que debes evitar actualmente. No se dejen llevar por las apariencias y especificaciones en el papel. Hagan sus investigaciones, busquen en YouTube, ya que hay muchos videos y de igual forma elejan bien. Si quieren más recomendaciones sobre qué teléfonos sí valen la pena, te dejo este video.